Para esto yo creo que cualquier partido viene bien, cualquier jugador quiere jugar cualquier partido seguramente uno elige cualquiera, se dio este, la oportunidad se dio de este la verdad que es muy lindo porque ellos vienen primero, la cancha va a estar llena y la verdad que es una linda situación para jugar creí que sorprendo el esfuerzo porque el otro día me dijiste la verdad estoy muy bien de la cabeza, estoy bien físicamente y estoy esperando solamente la chance, no me desespero No, no sé si es un premio, un premio yo creo que las circunstancias justo del equipo hay un par de bajas, que por suerte la OES que me tocó entrar lo hizo bastante bien pude cumplir alguna función para el equipo y eso es bueno, ojalá que el domingo esté y salga todo bien y vengamos con una alegría de conocerlo para acá Te lo tomás con mucha naturalidad, digo, es, a ver, no es común, digo, para cualquier otro jugador sería por ahí diferente, pero te lo tomás muy natural esta posibilidad No, como te dije el otro día, el otro día la verdad tenemos que estar preparados para todas estas situaciones tenemos que saber que en un momento podemos estar, otro no el jugador que no está preparado para esto, el día del partido le llega y le juega en contra la verdad, como te dije el otro día, estoy bien de la cabeza, tengo la ayuda de mi familia que siempre está conmigo que la verdad que es muy importante ¿Te sorprender algo de esta posibilidad? ¿La esperabas ahora o como se había hablado mucho entre semanas de otra función? Sí, sorprender, sí, sorprender porque no venía estando ni entre los 18 y hoy me tocó estar entre dos veces la verdad que con el Turco entre dos veces y hoy me tocó estar entre los titulares no sé si va a ser este el equipo o no, ojalá así sea y pueda cumplir bien con la función Bueno, es Boca, es puntero en la cancha de Boca, seguramente con Riquelme enfrente digo, ¿es un espejo para vos o no le das importancia eso? Ah, sí, como jugador la verdad que es un gran jugador, tiene muchas condiciones, lo demostró, salió campeón de todo pero cuando uno lo tiene enfrente no le importa si a Riquelme, quien sea, lo enfrenta como un rival, uno más lo veo así y si lo tengo que enfrentar, lo enfrentaré como uno más Rojas, Villar, decían, la clave va a estar en tener la pelota, Boca y atacarlo cuando se pueda digo, ¿por ahí crees que puede pasar el partido? Y hay que jugar con la separación de ellos, que están peleando la punta y saber que se juega una parada importante con nosotros saber que ellos tienen la responsabilidad y tenemos que estar tranquilos en manejar la pelota y saber que en una contra la podemos tener que guiar